Hola, bienvenidos, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar una garrafa de plástico, así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. Como os decía en la intro, en el trabajo de hoy vamos a reciclar esta garrafa. La vamos a decorar y la vamos a dejar súper bonita. Lo primero que voy a hacer es desmontarla para trabajar con ella más cómodamente. Voy a quitarle la tapa y el asa. Con gesso blanco de American Deco Art voy a aplicar una capa muy fina sobre toda la superficie del cuerpo del asa y de la tapa. Aseguraros de extender muy bien el gesso y aplicar una capa muy fina para que luego no vayan a saltar los trozos de pintura. Y pintamos también con una capa fina de gesso la tapadera y el asa. Ya se ha secado el gesso de la tapa y del asa y ahora la vamos a pintar con la pintura Chalky Finish de American Deco Art en color Inocencia. Con un pincel fino voy a meter la pintura por la ranura para que se quede bien pintada por todas partes. Y también vamos a pintar el asa. Ya se ha secado el gesso. Y ahora el siguiente paso será pintar la parte central de la garrafa con la pintura a la tiza Chalky Finish en color siempre. Si para este trabajo queréis utilizar pintura acrílica podéis hacerlo perfectamente porque hemos aplicado una base de gesso previamente. Así que si no tenéis pintura a la tiza podéis utilizar pintura acrílica. Ya se ha secado la parte central y ahora vamos a pintar con la misma pintura que utilizamos para pintar la tapa y el asa vamos a pintar la parte de abajo y la parte de arriba de la garrafa. Para decorar este trabajo voy a utilizar una de mis servilletas favoritas que compré en Dipinto de Blue. Como siempre os dejaré el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Voy a recortar la servilleta y vamos como siempre a quitar las capas de detrás las dos capas blancas de detrás de la servilleta y con un pincel y un poco de agua voy a humedecer el contorno del ramo y lo voy a ir recortando. Ya tengo la servilleta preparada y ahora para el decoupage vamos a utilizar el pegamento Crystal Glitter de American Deco Art que tiene pequeñas partículas de glitter o brillantina. Aplico el pegamento con un pincel ancho y plano y con pinceladas desde el centro del dibujo hacia afuera. Si el trozo de servilleta que vais a pegar es bastante grande como en este caso, te aconsejo que utilices un pincel bastante grande como el que estoy utilizando yo ahora que cubre bastante superficie. Si lo haces con un pincel más estrecho pues tienes que dar más pinceladas y corres más peligro de que la servilleta se te rompa. Vamos a cubrir con los ramos de flores que he recortado todo el contorno de la garrafa. Ya se ha secado el decoupage y ahora vamos a proteger el trabajo con una capa de barniz. Para ello voy a utilizar el barniz satinado Duraclear de Deco Art. Aplicamos el barniz sobre la tapa y sobre el aso y sobre el cuerpo de nuestra garrafa. Ya se ha secado el barniz y como veis le he puesto un toque final que es una cinta de encaje pegada con silicona caliente para rematar el trabajo. Ya sabéis que a mí me gusta siempre ponerle un toquecito de encaje o de cinta y bueno, espero que te haya gustado como siempre, que le des a like que me dejes tu comentario y que compartas el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya nada más, me despido. Un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!